Morena es golea en la Copa Premier y se alista para enfrentar a Necaxa Femenil. El precandidato independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, visitó Encarnación de Díaz. Te tenemos imágenes de la peregrinación de Inditos en San Pablo, la llegada de la carrera guadalupana y de la peregrinación ciclista. Y Moni Huerta nos habla hoy de por qué para algunos es triste la Navidad. Con esto y más comenzamos Noticiera Encarnación. Quédense con nosotros. Tienda única, donde encuentras una gran variedad en ropa, calzado y accesorios para caballero, al mejor precio de toda la región. Ubicados en carretera a San Sebastián, número 200, Colonia Altavista, en Encarnación de Díaz, Jalisco. Tienda única. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticiera Encarnación. Hoy miércoles 13 de diciembre estamos listos para darte a conocer la información más relevante de Encarnación de Díaz. El pasado domingo, Morenas Encarnación goleó en la Copa Premier a Selección San Juan en partido realizado en la cancha de Las Villas. En partido pendiente de la jornada 1, Morenas golea a Selección San Juan en la cancha de Las Villas. El primer gol fue anotado por Lupita Romo en un tiro de media distancia que la portera no supo atajar. El segundo gol, nuevamente la portera cometió un grave error en un tiro hecho por Pilar, el cual se le escabulló entre las manos. El tercero fue un gol olímpico de Lupita Romo. El cuarto tanto fue anotado por Jackie en un mano a mano con la portera a quien burló fácilmente. Carmen anotó el 5-0 en posición fuera de lugar que no marcó el árbitro. Y por último, luego de que San Juan cambiara de portera, Lupita Romo se hizo presente en el marcador anotando su tercer gol en su cuenta personal y sexto del partido para irse así al descanso. En el segundo tiempo, ambas escuadras cambiaron sus porteras, anotando un golazo Selección San Juan para el 6-1 momentáneo. Pili remató de cabeza un tiro libre para poner 7-1 el marcador. San Juan anotó nuevamente en un mano a mano para el 7-2. Y por último, Jackie puso el 8-2 definitivo. Morena Zancarnación festeja su primer aniversario en un juego estelar entre Morenas contra Real Soberanas, el sábado 16 de diciembre a la 1 de la tarde en la cancha de Las Villas. Además, el juego estelar a las 4 de la tarde ante Necaxa de la Liga MX Femenil. Venta de boletos en preventa 40 con las jugadoras del club y 50 en taquilla. El precandidato independiente al Senado de la República, Pedro Kumamoto, acompañado de su equipo de trabajo, visitó este miércoles el municipio de Encarnación de Díaz con la finalidad de recabar apoyo ciudadano. El aspirante a la candidatura por el Senado de la República hizo una visita expresa al municipio de Encarnación de Díaz con la finalidad de recabar firmas para registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral. Fue en la plaza principal en donde Pedro Kumamoto Aguilar se presentó ante los ciudadanos que se dieron cita en el lugar. Quiero dejarlo muy claro porque mucha gente me dice, ah, Kumamoto, si había escuchado hablar de ti, que eras joven, que no tenías dinero, también me dicen eso. No sé si es una buena o mala fama eso, pero también me dicen en muchas ocasiones, oye, Pedro Kumamoto, ¿de cuál partido eres? Y la respuesta tiene que ser siempre, para que ustedes me ayuden con mucha claridad, no tiene partido político. Es decir, yo no le debo nada a ellos, no me dan dinero, pero tampoco, y eso es muy importante, tampoco me dan órdenes. Estamos muy felices porque estamos haciendo esta gira alrededor de los Altos de Jalisco. Llevamos el día de hoy, empezamos temprano, ya fuimos para Ocuelos, no vinimos para acá, vamos a Lagos, luego, vamos a estar el día de mañana moviéndonos por varias ciudades. Entonces, estamos muy contentos porque estamos rompiendo con esta idea de que la política se hace desde Guadalajara, eso lo queremos olvidar. La política se hace igual en Arandas, pero también en Cihuatlán, pero también vamos a Colotlán, pero también en Chapala y también en Tonalá, y sí, también, no se puede negar la cruz de la parroquia, también en Zapopan, ¿no? Entonces, yo les quiero decir algo, estamos aquí porque queremos platicarles y que lo vean y lo vean de viva voz, que, pues primero que nada, no soy, ¿cómo estás señor? Buenas, no soy un chavo hecho de humo, ¿no? Que nosotros, quienes estamos aquí detrás de esto, que es, porque muchas veces me dicen, es que Kuma, ¿quién está detrás de ti? Pues mira, creo que se pueden dar cuenta de los rostros de las personas quienes encabezamos este esfuerzo. Jóvenes, que queremos el cambio. Desde 2014, nos pasó que nos tacharon de ingenuos, de locos, que no lo íbamos a lograr. En 2014, más o menos 12 jóvenes como yo, decidimos que íbamos a lanzar una candidatura independiente. Una candidatura, ¿qué tal buenas? Sin partidos políticos detrás. La mera verdad, como estamos en confianza, les quiero decir que no pensábamos que íbamos a ganar. Los pronósticos no eran nada alentadores. Las encuestas decían que 55% iba a votar por la candidata de MS y que yo tenía el 0% de intención de votos. Dicho de otra manera, ni mi mamá iba a votar por mí, según las encuestas. Así de mal andábamos. Pero no nos achicopalamos. Decidimos participar, decidimos trabajar y decidimos hacer toda la chamba para poder ganar. Kumamoto mencionó los resultados logrados en el estado de Jalisco con el apoyo de la ciudadanía durante el tiempo que estuvo como diputado local. Logramos sacar adelante iniciativas como la eliminación del fuero. Logramos quitar el fuero en el estado de Jalisco. Logramos reducir el 60% de recursos a partidos políticos con mi iniciativa. Sin voto no hay dinero. Y también logramos algo muy importante. Logramos que si ustedes ponen a un alcalde, ustedes también lo puedan quitar. Que si ustedes ponen a un diputado, también lo puedan quitar a la mitad de su periodo. Si se dan cuenta, hicimos cosas que a lo mejor sonaban a sueños. Locuras. Y fue posible. Y ahí es donde me quisiera detener. No fui yo quien hizo posible esto. No fui yo quien logró reducirle, les digo, 6 de cada 10 pesos que reciben del dinero del estado de Jalisco a los partidos. No fui yo el que le quitó la burbuja en la que estaban los políticos para evitar que si robaban los juzgáramos. No fui yo, fueron ustedes que con su presión, que con su trabajo, que con sus cartas, con su activismo en redes sociales, le dijeron con mucha claridad a todo este país, Jalisco no va a soportar ni la corrupción, ni los privilegios, ni mucho menos los lujos de la clase política. Por eso quiero pedirles un aplauso para ustedes, que se lo tienen muy bien merecido. Pero que se oiga de verdad, porque logramos cosas impensables, impensables en todo el país. En el municipio se encuentra un grupo de personas que apoyan los trabajos de recolección de firmas para Kumamoto, quienes continuarán recolectando firmas de los ciudadanos que estén interesados en apoyar al aspirante a candidato independiente. ¡Uno, uno, uno, tres! ¡La chorra! Muchas gracias, de verdad, por favor, mucho gusto estar en día de hoy aquí con ustedes. Niños vestidos de inditos acuden a brindarle culto a la Reina de México. Como cada año, en punto de las 11 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, partió la peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe, en donde los menores acudieron vestidos de inditos o Juan Dieguitos y lupitas, en compañía de sus padres, quienes caminaron por varias cuadras en peregrinación hasta llegar al barrio de San Pablo. ¡Gracias! 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 Cientos de feligreses acudieron en peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe, en una manifestación de fe en la festividad de los inditos que es toda una tradición en nuestro municipio. Se llevó a cabo la 41ª Carrera Guadalupana, que en este año logró reunir a más de mil corredores, quienes salieron del municipio de San Juan de los Lagos, haciendo escala en Estación San Juan, para estar en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en el barrio de San Pablo, a la una de la tarde. Recorrieron la calle Hidalgo hasta llegar a la Plaza Constitución, y se dirigieron por la calle Ayuntamiento al barrio de San Pablo. Durante el recorrido por las calles de la ciudad, la gente congregada por la ruta aplaudían a su paso, dando ánimos en el último tramo de la carrera. A la llegada al templo, el padre los recibió e ingresaron a escuchar la Santa Misa. ¡Gracias! 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 ¡Guidro, no! ¡Más cruces! ¡Más cruces! ¡Más cruces! ¡Más cruces! ¡Más cruces! ¡Más cruces! La peregrinación ciclista también tuvo su demostración de fe luego de rodar hasta San Juan de los Lagos y regresar a Encarnación de Díaz. fueron recibidos en el Santuario de la Virgen de Guadalupe a las 5 de la tarde donde también les ofrecieron una misa. En la mayoría de los casos, la muerte se presenta de forma inesperada. Si a ellos se le agrega una serie de trámites, se vuelve mucho más complicada de sobrellevar. Tener un plan funerario le permitirá prever este escenario, ya que se delegará a camino a La Paz, casa funeral, todo el servicio. La posible muerte de un familiar cercano es un tema que no se quiere tocar hasta que sucede. Actualmente, contamos con diversos planes que pueden facilitarle ese doloroso momento para que no se desestabilice en sus finanzas. Acércate con nosotros y un asesor familiar te atenderá. Moni Huerta nos habla hoy de por qué para algunos es triste la Navidad. Bienvenidos una vez más a este su espacio. Hoy se hablará del tema por qué para algunos es triste la Navidad. Estamos próximamente a recibir la Navidad y observamos a las personas entusiastas comprando regalos, decorando la casa, planeando a quién van a invitar a la Nochebuena, entre otras cosas. Pero vemos a otras personas desinteresadas por estas festividades y llegan a expresar que es una época de malos recuerdos o que les genera nostalgia por ver lugares vacíos en la mesa o eventos familiares. Pero, ¿por qué hay personas que en lugar de disfrutar sufren esta época? Los motivos son variados, pero por lo general, cuando en el transcurso del año se tiene la pérdida de un ser querido como hermanos, padres, pareja, amigos, etc., en estas fechas es donde se recuerda con nostalgia los buenos tiempos que pasaron juntos, compartiendo momentos especiales. Por otro lado, hay quienes por diferentes circunstancias se encuentran lejos de esos seres queridos, tal vez por trabajo, estudio, y si ya han pasado varios años solos en casa, no encuentran un motivo especial para estar feliz, sintiéndose de esta manera con un sentimiento de soledad, con la necesidad de estar acompañados. En estas fechas, la tristeza en la mayoría de los casos está relacionada con los recuerdos del pasado, angustia por alguna situación económica y también porque indudablemente al acercarse el fin de año hacemos una evaluación de las decisiones o momentos vividos y en ocasiones no son los resultados que esperaban. Entonces, pareciera una especie de círculo vicioso, se piensa constantemente enfocándose en lo negativo o momentos tristes. Si estás viviendo esta situación o una persona querida lo observas de esta manera, te invito a reflexionar el verdadero motivo por el que te sientes así. Si viviste una pérdida o una situación difícil, date permiso de sentir esa tristeza. Te pregunto, ¿por cuánto tiempo se te hace bien? Ya que lo identificaste, ¿tiene solución? Hay situaciones que muy probablemente no puedan cambiar, pero de lo que sí se puede y está en tus manos, ¿qué puedes hacer al respecto para sentirte mejor? ¿Cómo te darás cuenta que ya estás mejor? Por ejemplo, te levantarás más rápido, te bañarás, buscarás a personas que tienes tiempo sin ver, etc. Básicamente, el objetivo es que busques nuevas estrategias, desde lo que para ti es importante, de alguna manera te encuentres ocupado y busques nuevas relaciones o estrechando más de las que ya tienes. A continuación, te menciono algunas otras sugerencias que te pueden ayudar a sentirte mejor en esta Navidad. Realiza actividades que nunca has hecho, como socializar con personas nuevas, asistir o participar en eventos de caridad, donde se donan juguetes, ropa, despensa, para aquellas personas que tienen muchísimas necesidades y de alguna manera tu presencia es una luz o esperanza para su familia. Si estás atravesando por un problema económico muy fuerte o de desempleo, esto claramente genera mucha angustia al no poder sustentar las necesidades básicas de tu familia. Te invito a ser paciente, tolerante y sobre todo tener calma. Sigue en la búsqueda de un empleo, pues en esta temporada en muchos negocios contratan personal y es una muy buena oportunidad. O por otro lado, identifica qué habilidades tienes y ponlas al servicio de tus conocidos. El objetivo principal es tener confianza en ti mismo y transmitir justo eso a tus niños. A partir de las situaciones que viviste y que te reprochas a ti mismo por la decisión que tomaste y que de alguna manera no resultó lo que esperabas, te invito a soltarlo. Perdónate a ti mismo, porque entre más pienses, más culpable te sentirás. De alguna manera, las situaciones ya se dieron, algunas no las puedes cambiar. Recuerda que somos seres humanos y aunque nos duelan, nos equivocamos, nos tropezamos y a veces con la misma piedra, como algunos dirían. Bien, aprovecha el nuevo año que está por comenzar y date esta oportunidad de volver a comenzar como una especie de borrón y cuenta nueva. Al fin, nosotros escribimos nuestra propia historia y estamos a punto de darle vuelta a una nueva página para volver a comenzar a escribir. Muchos hacen compras a diferentes personas, como por ejemplo para sus hijos, pareja, padres, etc. Pero es también muy muy importante que uno de los primeros regalos que compres sea para ti, algo que te agrade mucho y de alguna manera es un regalo por todo el esfuerzo que realizaste en el año. Si identificas que en tu mente se está llenando de pensamientos tristes, detente, observa de dónde viene, dales un momento breve y continúa con la actividad que estabas realizando. En estas fechas hay diferentes eventos como posadas, conciertos de villancicos, asiste a lo que sea de tu agrado, de esta manera buscando un espacio que sea especial y de alguna forma te genera alegría. En ocasiones, por diferentes motivos o malos entendidos, nos distanciamos de personas queridas, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, pareja, etc. De alguna manera es una época de reflexión, identifica aquello que está en tus manos y te gustaría mejorar, haciendo un espacio para dialogar y de alguna manera sea un buen motivo para mejorar la relación. Pues si pensaste en alguna persona es justo porque ella es especial y que por situaciones no está tan presente como anteriormente o por otro lado, es un buen momento para buscar amistades o personas que son muy especiales y que por el trabajo, escuela o diversas actividades que realizas no se han visto desde hace un largo tiempo. Aunque para algunos es difícil expresar lo que sientes por tus seres queridos o por los que ya no están, desde tus maneras de ser expresa lo importante que son para ti o lo que fueran, cómo influyeron en tu vida, qué recuerdas con gusto y aún con el vacío que dejaron, el cual es inmenso, siempre tienes presente todos los momentos agradables que pasaron juntos y que quedaran en tu corazón. Y pues lo más importante es darte cuenta que hay personas a tu alrededor, familia, amigos, vecinos, etc. que por el momento ellos sí están. Disfrútalos ahora que los tienes, en honor a los que ya se fueron y que desde el lugar donde están saben que estás bien o de alguna manera estás haciendo un esfuerzo por estar de la mejor manera. O te pregunto, si esa persona te pudiera decir algo, ¿qué te diría? ¿Crees que le gustaría verte que estás triste, sin ánimos, añorando su presencia? Yo creo que no. Justo te diría que vivas este momento y de alguna manera el ver que tú estás bien, ellos también lo estarán. Pues por otro lado, hay quienes llegan a sentirse culpables por estar alegres en estas fechas cuando hay situaciones difíciles en la familia. Solo te digo que te permitas vivir, disfrutar cada instante, pues justo la vida está llena de recuerdos y momentos. La forma en que vives la Navidad y Año Nuevo dependerá de ti con los pensamientos y emociones que te permitas vivir, el cual se verá reflejado en tus acciones y si para ti o tu familia no representa mucho estas fechas, sí es un buen momento para mejorar las relaciones con los demás, pero lo más importante, contigo mismo. Es el momento de despedirme. Soy Moni Huerta y les deseo de todo corazón en estas fechas tan especiales muchísimas bendiciones, luz, paz y tranquilidad. Para ustedes y su familia, les envío un abrazo muy fuerte en esta Navidad y Año Nuevo. Gracias por su atención. Muchas gracias por habernos acompañado durante todo el año. A nombre de los que conformamos Noticiero Encarnación, te deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nosotros tendremos un pequeño descanso, pero regresamos el sábado 6 de enero para darte a conocer, como siempre, la información más relevante generada en nuestro municipio. Y ya sabes, te invitamos a que te suscribas, des like y compartas este video. Nos encuentras en Facebook y YouTube como Noticiero Encarnación. Soy Cristian Manza. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!